Estados Unidos reconoció que ayudó a planear golpes de estados. John Bolton, ex asesor del gobierno de Estados Unidos, confesó en una entrevista que ayudó a derrocar gobiernos en otros países. El ex asesor de la Casa Blanca, John Bolton, confesó este martes haber ayudado a planear golpes de estados en distintos países durante una entrevista que dio a la cadena estadounidense CNN. El diplomático norteamericano ocupó distintos cargos desde 1989 y durante la gestión de Donald Trump se desempeñó como consejero de seguridad nacional. Como alguien que ha ayudado a llevar adelante golpes de estados, no acá pero en otros lugares, es una tarea que lleva mucho tiempo, reconoció sin inmutarse. Gracias por ver el video.